y gracias y paz amados hermanos cada día es más común en algunas congregaciones ver como ciertos líderes religiosos ejercen una autoridad desmesurada sobre la iglesia esa autoridad considero a la luz de las escrituras que no tienen nada que ver con la verdadera autoridad delegada por dios a aquellos que sirven en algún ministerio sino que más bien la definiría con la palabra autoritarismo cuando nosotros vemos a un líder religioso ya sea un pastor o en cualquier otra área que ejerce un poder sobre la iglesia a modo dictatorial nosotros no podemos hablar de autoridad hablamos de autoritarismo es cada vez más frecuente que eso pasa en algunas congregaciones especialmente cuando aquel que está delante suele ser el que fundó la obra existe una sensación extraña en el corazón de los fundadores de algunas obras y ministerios que les hace entender o pensar que son propiedad de ellos cuando nosotros plantamos caminando por fe nosotros experimentamos una sensación rara en el corazón con la que teníamos que lidiar y era el hecho de que esa obra empezó en casa de forma totalmente independiente y se fue desarrollando estuvimos siempre nosotros llorando peleando y batallando mientras unos entraban y salían hasta ser lo que somos hoy durante muchos años trabajando incansablemente día tras día para intentar servir a aquellos que iban llegando edificar al pueblo y procurar con la ayuda del señor siempre guiar a ese redil a la palabra y a cristo sin embargo tengo que reconocer que a veces se formaba en el corazón un sentimiento muy parecido al de un padre con un hijo claro eso había empezado en casa había empezado de cero había salido de las entrañas de de tu hogar y llegas a pensar por algún momento que eso es algo que te pertenece y rápidamente tienes que correr al señor y tomar ese sentimiento y ponerlo a los pies del señor entendiendo que no es un sentimiento bíblico ni verdadero por mucho que alguien haya fundado una obra por mucho que alguien haya fundado un ministerio debe entender que cuando hablamos de iglesia la iglesia tiene un señor y es cristo por lo tanto sea que somos los fundadores de esa obra o sea que hemos llegado después a servir aquella obra como pastores debemos entender que como pastores no somos los señores de la iglesia no somos los señores del ministerio no somos los señores de la congregación somos siervos somos mayordomos somos administradores somos pastores somos guías somos cuidadores pero no somos los señores una de las cosas que deja clara las escrituras en el nuevo testamento cuando habla de los pastores es esta expresión no como teniendo señorío sobre aquellos que os han sido confiados sino mostrando ser ejemplo del rebaño nosotros debemos modelar a cristo en nuestra vida y en ningún momento vemos ese autoritarismo en el señor jesucristo creo que no hubo un líder como jesús sin embargo la palabra que más lo define no era tanto quizá líder sino siervo así nosotros acabamos entendiendo que el liderazgo bíblico es un liderazgo servicial sacrificial entregado y basado en el amor cuando nosotros vemos la autoridad que el señor ha delegado algunas personas en distintas áreas de su vida no es para que ejerzan señorío sobre aquellos que cuidan sino para que ejerzan servicios sobre ellos que un padre sea la cabeza de un hogar no es para que sea el dictador de la casa es para que sea un siervo amoroso que cuida de los suyos que un pastor esté al frente de una iglesia y aunque hayan versículos que digan obedecer a vuestros pastores debemos entender que estamos ahí no para ejercer autoritarismo dictatorial sobre la congregación sino un servicio amoroso sobre aquellos que nos han sido confiados así que nosotros debemos luchar en el corazón con esos sentimientos debemos entender que muchas veces las posiciones de liderazgo si no guardamos el corazón empiezan a subirse a la cabeza mostrando líderes autoritativos que se creen jefes y dueños esa es la autoridad que este mundo ejerce esa es la idea de liderazgo de este mundo y muchos tristemente corren a posiciones ministeriales como el pastorado para mandar sobre otras personas se hace lo que yo digo si no se hace a mi manera te puedes ir esta es mi iglesia y si no quieres te vas esta es mi iglesia y si no te gusta te vas esta es mi iglesia esa expresión es muy peligrosa esta es mi iglesia es por eso que siempre una pluralidad de ancianos es mucho más recomendable porque así se pierde el sentimiento de propiedad y empiezas a entender que se trabaja en equipo y que cada pastor tiene la misma autoridad dentro de la congregación que aunque tú seas el pastor fundador no tienes más autoridad que el que llegó después y que los dos que llevan 10 años pastoreando no tienen más autoridad que el que lleva un año sirviendo porque pastores son pastores a la luz de la escritura la verdad es que no vemos esas jerarquías de pastor principal secundario asistente son cosas que sí que entiendo que en algunas congregaciones se hacen y se utilizan para hacer ciertas distinciones y referencias pero cuando nosotros vemos la escritura nosotros vemos pastores vemos ancianos no vemos esas clases ya secundarias que han sido trazadas por los hombres digo respeto que en algunas iglesias lo hagan para referirse a algunas cosas y lo entiendo pero a la luz de la escritura el pastor que llegó primero no tiene más peso que el que llegó después puede ser que el que llegó luego el nuevo en el ministerio por consideración y respeto sabrá que tiene más experiencia el otro y le puede hacer buenas preguntas recibir buenos consejos pero ante los ojos de la congregación ambos son pastores y eso debe estar muy claro entonces yo recomiendo a todos los hombres que quieran ejercer algún cargo en la iglesia y esto no pasa solo con el ministerio pastoral a veces pones a un diácono y se le sube a la cabeza a veces pones a alguien a como responsable del alabanza y se le sube la cabeza pones a alguien como responsable en un departamento y se le sube a la cabeza todos estamos sujetos al peligro de enorgullecernos o en señorearnos sobre un equipo de trabajo que se nos ha delegado por eso yo les recomiendo a todos que miremos a cristo el ejemplo perfecto de liderazgo y de autoridad y viendo cómo ejerció su liderazgo y cómo ejerció su autoridad en medio de sus discípulos sabemos que él es señor y no hay otro señor nosotros no somos señores sólo cristo es el señor pero cuando él vino y se encarnó cuando jesús estuvo entre sus discípulos en esta tierra nosotros vimos cómo lavó sus pies cómo tuvo paciencia cómo restauró al pedro que lo había negado cómo trató incluso con el traidor y cómo lidió con los pecadores a su alrededor vimos cómo servía cómo enseñaba cómo amaba cómo se compadecía así que si dios por su gracia y misericordia nos ha puesto a servir en cualquier departamento de una iglesia es para hacerlo a la luz del carácter de cristo y sé que estamos muy lejos y lo digo por mí mismo también de ser todavía quizá ese perfecto reflejo de gracia mansedumbre y humildad pero con la ayuda de dios si oramos y ayunamos el señor seguirá puliendo nuestro carácter para hacer cada día más y más pastores conforme al corazón del señor así que cualquier pastor que se le esté pasando por la cabeza ejercer algún tipo de autoritarismo sobre la iglesia tratar a la iglesia con rabia tratar a la iglesia con ira como si fuera su propietario le recuerdo solemnemente que un día estará delante del señor de la iglesia y rendirá cuentas por lo que le ha hecho a la novia del cordero cuídense porque no piensen que dios pasará por alto ningún maltrato que se haya ejercido sobre aquellos por los que cristo dio su sangre espero que este mensaje nos haga pensar nos haga reflexionar y si te hace bien te edifica te animo a dejar un me gusta en este vídeo a dejar un comentario diciéndonos que te edificó porque eso nos ayuda y nos anima y también a compartirlo con otras personas para que más puedan verlo te mando un fuerte abrazo desde barcelona y como siempre deseando que la gracia y la paz de nuestro señor jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre y recordándoles que los amamos en el señor de nuestro señor jesucristo sea